¿Arquimides Ordóñez quiere jugar con Estados Unidos? Nuevamente Ordóñez es tendencia hoy, esto tras haberse vuelto viral una noticia en la cual se decía que Arquimides Ordóñez no le responde a la FEDEFUT, y que había rechazado la convocatoria a selección mayor porque ya no deseaba representar a Guatemala. Minutos después esto fue desmentido por medio Ciudad Deportiva en la cual indicaba que el Cincinnati FC le había redactado una carta a la Federación de Fútbol de Guatemala en la que indicaban y agradecían al profesor Tena por convocarlo, pero ellos miraban más oportuno el darle minutos en la MLS y posterior a eso dejar a Arquimides Ordóñez jugar el Mundial con la sub-20.